Cero horas con 44 minutos, estamos en vivo desde Noticias en el Face, Ruta Nacional 33, a pocos cientos de metros del cruce con Ruta Nacional 188, reitero, Ruta Nacional 33, a unos 150 metros del nacimiento de Ruta 226, estamos en General Villegas, la ambulancia del SAME trabajando en la ruta, sobre la ruta también policía vial, se encuentra trabajando en el lugar, personal del SAME se retira con una persona, por lo menos una persona está siendo trasladada en ambulancia hacia General Villegas. Gracias. La ambulancia del SAME ha partido hacia la ciudad de General Villegas, allí va en dirección hacia el cruce de rutas 33 con 188. Ustedes ven las luces más cercanas, es el nacimiento de Ruta 226 hacia 3 Algarrobos. ha sucedido un accidente frente a empresa Transportes El Tío, en Ruta Nacional 33, el móvil de policía vial trabajando en el lugar, el móvil de policía comunal también trabajando en el lugar, efectivos de policía vial y efectivos de policía comunal trabajando en el lugar de un auto totalmente destruido. Reitero, un auto totalmente destruido en Ruta Nacional 33, a unos 150 metros de donde nace la Ruta 226. Un auto color blanco, la trompa totalmente destruida. Vamos a ver si podemos saber con qué colisionó. En este momento, la ambulancia del SAME ha comenzado a ingresar a la ciudad de General Villegas. Ustedes ven cómo está el automóvil totalmente destruido. No nos vamos a acercar más para no pisar en las cercanías del automóvil. Estamos trabajando con el Zoom, quiero decirles. Es un automóvil Bora. Estamos trabajando con el Zoom, así que estamos filmando de varios metros de distancia. La trompa del automóvil, la rueda delantera izquierda, es totalmente, ha sido totalmente destruida, la trompa ha sido totalmente destruida. Vimos cuando personal del SAME cargaba en la ambulancia, a una ambulancia. La ambulancia ya está ingresando a la ciudad, debe estar pasando por el centro de la ciudad de General Villegas. Si ustedes están escuchando alguna sirena en la ciudad, es la ambulancia del SAME que está entrando a la ciudad. Estamos en vivo para Noticias en el Face. Nos estamos acercando al lugar en donde ha sido la colisión del automóvil que ustedes acaban de ver. Han quedado restos... Han quedado restos del auto, o entendemos que el otro transporte con el que habría chocado puede llegar a ser. Lo vamos a confirmar en algunos minutos. Un transporte, un camión puede llegar a ser aquí, ha sido la colisión. Posiblemente, si es que fue una colisión. Entendemos que sí, porque la trompa del auto está totalmente destruida. ¿Ustedes ven las luces de fondo? Bueno, esta misma luz que tenemos encima nuestro es el comienzo de la iluminación de la unión de rutas 33 y 226. Aquí vemos una mancha enorme de aceite. Aquí vemos un paragolpes. Vemos que hay un camión estacionado. Así viene otra ambulancia en este momento. Sería de bomberos voluntarios la que se está acercando rápidamente hasta el lugar. Ustedes ven el auto totalmente destruido, en la parte delantera. Ruta Nacional 33. Un automóvil color blanco, un Bora. Una persona ya fue trasladada, por lo menos una persona fue trasladada. Hacia el hospital municipal, en una ambulancia del SAME. Un fuerte accidente. Nosotros estamos mostrando las imágenes, todavía no les podemos decir exactamente lo que ha sucedido. Sí, 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 para ayudar. Un pulóvil no les podemos decir exactamente lo que usted tiene. Eso es verdad. ¡Gracias! La policía trabajando en el lugar, bomberos voluntarios también en el lugar. Vamos a enfocar nuevamente el automóvil, y luego vamos a ir a buscar el camión con el que ha colisionado. El automóvil vora a color blanco. Vamos a empezar a retirarnos y vamos a ir a buscar el camión con el que habría colisionado. El camión está estacionado aproximadamente a 300 metros del lugar. Vamos a apurar el paso. Estamos transmitiendo en vivo, así que si hay alguna desprolijidad, les sugiero comprensión. Estamos caminando ahora hacia la intersección de rutas 33 y 226. A pocos metros del nacimiento de la ruta 226, está estacionado el camión con el que colisionó el automóvil que ustedes acaban de observar. Vamos a movernos más rápidamente. Vamos a perder calidad de imagen, pero vamos a ganar tiempo. Estamos transmitiendo en vivo, para noticias en el Face, un fuerte choque entre un automóvil color blanco, un Bora, en Ruta Nacional 33. A unos 150 metros de la intersección con Ruta 226, cuando esta ruta sale en dirección hacia Tres Algarrobos, Tejedor Peguajó, etc. Luego del choque, el camión ha circulado aproximadamente unos 300 metros y se ha detenido. Entre la ruta 226 y el cruce de rutas 33 y 188, el automóvil quedó destruido en la parte delantera. Ustedes lo oyeron, les sugerimos ver el video desde el comienzo. No tenemos identidad de la persona, sería de sexo masculino. Una persona que fue subida y trasladada hacia el hospital municipal por una ambulancia del SAME personal. Del SAME lo estaba cargando en una ambulancia y ya seguramente ha llegado al hospital. Nos informan en el lugar que este es el camión que está involucrado en el choque con el auto que veían ustedes en el comienzo del video. Aquí vemos que ha perdido el paragolpe del acoplado en la parte trasera. Y es el paragolpe que ustedes veían en la filmación hace un par de minutos atrás. Aquí vemos el faltante del paragolpe que es el que ustedes veían muy cerca de los restos del accidente. Le agradecemos, le agradecemos, estamos trabajando. Muchísimas gracias por dejarnos tomar imágenes. Estamos en vivo transmitiendo. Muchas gracias. Le agradecemos al conductor del camión que nos deja seguir trabajando. Transporte el cholo, dice en la lona del acoplado. La misma, el mismo nombre, la lona del chasis. Aquí está el faltante del paragolpe del acoplado. Vamos a ver si en la rueda hay algunas huellas. La rueda trasera izquierda está destruida. La rueda trasera del acoplado está totalmente destruida. Seguramente a causa del impacto con el automóvil. También falta el guardabarro en esta parte de las ruedas. Estamos en vivo para Noticias en el Face. Estoy parado sobre Ruta Nacional 33. Este es el transporte, el camión involucrado en el choque con el automóvil que ustedes ven en el comienzo de este video. Esta es Ruta Nacional 33. Hacia la izquierda comienza a existir la Ruta 226 hacia Tres Algarrobos. Vamos a volver hasta el lugar donde fue la colisión. Así ha llegado una unidad de rescate de bomberos voluntarios. Hay una dotación de bomberos. Hay policía vial, policía comunal. La ambulancia del SAME ya se retiró del lugar. Llega otro patrullero de policía vial, entiendo. Aunque doble hacia Ruta 226. El automóvil ha quedado totalmente destruido en la parte delantera, como se ve en el comienzo del video. Tenemos que agradecer a las autoridades que nos dejan trabajar. Claro que respetando las distancias desde donde filmamos. Los mensajes que van llegando a través del WhatsApp lo tenemos silenciado para poder transmitir con cierta tranquilidad. No tenemos la identidad de la persona que fue trasladada al hospital municipal. En el comienzo del video se ve cuando se retira la ambulancia. Sería una persona de sexo masculino la que conducía el automóvil Bora color blanco. Que ustedes ven en el comienzo del video. Y ahora se lo vamos a mostrar de nuevo. Estamos en vivo para noticias en el 6. Ruta Nacional 33. Frente a Transportes El Tío. Allí a la derecha... Bueno, acá perdemos calidad de imagen porque hay poca luminosidad. La vamos a recuperar enseguida. A la derecha hay algunas luces blancas. Allí está Transportes El Tío. Y al frente es donde se ha producido el accidente. Involucrado es un camión. El que acababan de ver ustedes. Y un automóvil Bora color blanco. Al que ya se lo mostramos y volvemos en instantes a mostrárselos. Bomberos voluntarios. Están barriendo. Están limpiando la ruta. Para que vuelva a ser transitable de manera completa. Por ahora el tránsito está parcialmente habilitado de a ratos. Y estamos volviendo nuevamente. La unidad de rescate de bomberos voluntarios. Y el automóvil. El automóvil que ha quedado totalmente destruido en la parte delantera. El motor en el piso, la rueda delantera izquierda. Los bomberos que han arrojado... ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? Estamos en vivo. Vamos a hablar con el jefe de la dotación, si no me equivoco. El bombero Piñas. ¿Qué trabajo están haciendo en este momento? No, fuimos recorridos por policía para haber un accidente acá en ruta 33. Así que ahora lo que estamos haciendo es la limpieza de la cinta asfáltica para habilitar el tránsito para que siga transitándolo más bien. ¿Qué material se ha arrojado sobre la cinta asfáltica? Es cal. Es cal para que absorba el aceite y no sea tan patinoso para los vehículos que transiten. ¿Alguna sugerencia para las personas que vengan por esta ruta? No, que al pasar por acá que tengan cuidado porque puede haber... Restos, ¿no? Estamos tratando de limpiar todos los restos del vehículo, pero que tengan cuidado cuando pasen por acá. Muchas gracias. Estamos en vivo para Noticias en el Face. Ustedes acaban de ver el automóvil totalmente destruido en la parte delantera. Y ahora les voy a mostrar nuevamente el paragolpes del camión. Si ustedes veían faltante el paragolpes del camión. Vamos a cruzar la ruta. Aquí está el... Parte del paragolpes. Aquí está. El paragolpes del acoplado del camión. El camión está a 300 metros de este lugar. Tengo que agradecer a la persona que... Uno de los lectores de esta página que nos avisaba de lo que estaba ocurriendo en el lugar. Por eso llegamos para poder contarles a ustedes la noticia. Estamos en vivo para Noticias en el Face. Aquí están bomberos. Como decía recién el jefe de la dotación, se arrojó cal sobre el aceite para que se absorba. Y tratar de dejar la cinta asfáltica lo menos patinosa posible. Estamos en General Luisiegas. Ruta Nacional 33. Un fuerte accidente entre un automóvil Bora color blanco y un automóvil. En el golpe, el acoplado del camión ha perdido el paragolpes. El tránsito, como les decía, parcialmente habilitado. Pasan de un carril, luego pasan del otro. Una persona fue trasladada por una ambulancia del SAMI hacia el hospital municipal. Vamos a ir terminando la transmisión, ya que hemos mostrado todo lo que hay para mostrar. Terminamos con la imagen del automóvil. Las bolsas de aire que se han activado. Noticias en el Face en vivo. Así está el conductor del camión, que ha resultado totalmente ileso. Y ampliaremos la información con la información correspondiente mediante imágenes en fotos, mediante un texto, dentro de un rato, en el tiempo que sea posible. Muchas gracias. Cortamos la transmisión. Hasta la próxima noticia.